Let's kill this love Que con tips Aparte de que con tips no se le puede dar la forma Realmente como debe de ser la almendra gótica Aquí ustedes pueden observar Que yo puse la primer perla en el área de peralte Siempre empiezo por esa parte Aunque sea forma, aunque sea tip Yo empiezo por esa parte El área de punta chicas va semi picudita No va totalmente picuda Va con un ligero redondez en área de punta Y en área de laterales Ustedes más adelante les voy a enseñar O les voy a explicar que es como debe De ir en esa parte Aquí ya por último vamos a completar Bueno no por último Vamos a completar lo que es toda la base de la uña Recuerden que cuando son uñas esculturales Puedes hacer las bases delgadas Y ya darles el grosor como en la uña de tip Con el acrílico cristalino Yo en este caso les voy a dar el grosor suficiente Con el cover Ya que el cover es un acrílico Que no se daña al momento de limar Y pues la verdad tengo bastante de este cover Así que pues no me puede tanto Entonces voy a empezar a darle el grosor necesario Con este cover Aquí ya puse la perla Esta en el área de cutícula Como pudieron apreciar Después pongo otra más En el área de peralte Donde se dividen las dos perlas Y voy a desaparecer esta unión Con esta última perlita Que ustedes vieron que apliqué La apliqué y la difuminó muy bien Hacia ambas partes Y vean como queda lo que es La textura O el ápice O ápice de lo que es la uña Recuerden que estas uñas Deben de llevar un ápice Muy muy pequeño No tan alto Tienen que llevarlo así Más o menos pronunciado Pero cuando le Pues con el ápice Adecuado Verdad Estas uñas chicas Vean como quedaron Como quedó Perdón Son del número 3 Es pequeña A mi me encanta esta forma Porque es muy manejable Para todas las chicas Es muy manejable Y bueno Aquí vamos a hacer la misma Aplicación De área de peralte Aplico la perla muy bien La voy presionando perfectamente De lado a lado Me la voy llevando Fijando muy bien En los faldones En el grosor De nuestra uña natural De ese grosor Debe de quedar La uña acrílica Chicas No debe quedar Ni más gruesa Ni menos O sea Ni más angosta Debe quedar exactamente Al grosor De nuestra uña natural Ya en punta Puedes cambiarla Que sea más delgada Más picuda Más redonda Lo que tú quieras Pero ustedes observen Aquí yo con la primer perla Que pongo Ahí disculpen Como que es mucha luz Como que aquí Me pasé de lanza Es mucha luz En la punta Yo solamente lo dejo Un semi semi redondeado No lo redondeo Muy 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 bien Y bueno Aquí ya vamos a aplicar La segunda perla Que es en el área de cutícula Esta perla Que vamos a estar aplicando En el área de cutícula Vean como es Bueno es que A ver si se alcanza a ver Aquí lo que estoy viendo Es que se ve con mucha luz El puto video chicas Entonces Aquí lo estoy presionando Muy bien con la punta Del pincel Perfectamente En el área de cutícula Y después lo voy difuminando Muy bien Aquí ya se empezó A mirar un poquito Limpio el área de cutícula Por si me llegue a pasar a piel Evitar el levantamiento Prematuro Y la voy difuminando Muy bien hacia área de punta Lo que es la perla Que aplicamos Esta perla Me la voy a llevar Como pudieron ver Casi casi Llegó a esta punta Solamente en punta Voy a aplicar Una pequeña perla Para completar Lo que es la base Y dejarla uniforme Y que la uña Se vea Prácticamente Pues casi terminada Para no batallar En limado Recuerden chicas Este Recuerden Aquí les voy a enseñar Lo que es el limado Perdón Disculpenme Les enseñe Nomás dos uñas Porque las tres Son iguales Vean como aquí Vamos a limar Esta uña No se lima En recto Se lima Con un ligero Redondeado Hacia En los laterales O sea No son completamente Rectas Vean como les enseño Aquí No limo En recto O sea Limo como que Redondeado Porque esa es La punta coreana Chicas O sea Eso es lo que Uno de los ¿Cómo se dice? Es que no sé Una de las características Que tiene la punta coreana En área de punta Ya solamente voy a dar Ese pequeño redondeado Y en la superficie Voy a limar De lado a lado Y parejito Para que nuestra uña Nos quede lo más Más bonito posible Con la mejor estructura Posible que se pueda hacer Entonces pues Así es como Queda la punta coreana Chicas Así es como se debe limar Si ustedes se fijan En los laterales O en los faldones No son completamente rectos Son como Tipo Un poco Una leve Leve Circulito Así como Hacia punta No sé como decirles Un leve redondez No está recto Y vean el lápiz Que me quedó Del peralto O sea Quedaron muy bonitas Aquí vamos a pulir En esta ocasión Les quise enseñar esta parte Porque es muy importante Que ustedes aprendan A hacer las puntas coreanas No son tipo La punta almendra Chicas La punta coreana Tiene un pequeño redondez Como les digo En el área De faldones Y no es completamente Picuda Ni completamente Tan tan redonda Entonces aquí Ya solamente pulimos Muy bien Y vamos a limpiar Con un Con un Este Cepillito Así perfectamente Bien Un poquito más De alcohol Para quitar Todo residuo De polvo Ahí disculpen Mi fondo Pero es que Hay muchos pajaritos Aquí Así bien padre Entonces espero Que les guste mucho Este Vean como quedó El lápice De esta uña La verdad Me encantó bastante Después de esto Para mostrarles Un diseñito Vamos a estar Decorando con foil Así como dice En el título Vamos a decorar Con foil Vamos a agarrar Este pegamento Que es para lo mismo Para aplicar foil Vamos a colocarlo Desde área de cutícula Cubriendo muy bien Faldones y punta Para que nos sirva De sellado Ya prácticamente Pues para determinado De nuestro diseño Después de esto Voy a sellar Con una capa De top gel Todavía Pero Por lo pronto Va a ser esto Aquí vamos a utilizar Este foil Y solamente Lo vamos a estar Aplicando aquí Este foil Lo aplique solamente Porque Más bien Lo que Ahí disculpen Mis dedos Los traigo Pues como les digo Chicas Los traigo Medios madreados La verdad Pues para la verdura Para el caldo de res ¿Verdad? Los traigo madreados Entonces pues ahí Disculpenme Este Y bueno Aquí ya pegué El foil Ahí quedó Es un foil Que solamente Aplique para darle Un poquito más De diseño A lo que es Este Pues estas uñas Chicas Porque yo lo que Les quería mostrar Es como hace La aplicación De la almendra Almendra Gótica O así se le llama Algo así Y bueno Pues ya aquí Solamente vamos a pegar Algunos cristales En algunos puntos Estratégicos Aquí vamos a pegar Tres cristales En el área de cutícula Recuerden que cuando Son unas uñas Muy pequeñas No hay que saturar Mucho lo que es La uña de cristales Chicas Se ve un poco más Elegante sin cristales Pero en esta ocasión Ustedes recuerden Que a mí no me gustan Unas uñas sin cristal O sea Yo siempre Por sí o sí Tengo que aplicar Un cristal de perdida Entonces pues bueno Aquí vamos a aplicarle A esta otra uña Vean Vean el faldón Que no se ve Completamente recto Se ve como Entre redondeado Y recto O sea Esta es una característica De la punta coreana Almendra coreana O como se le diga Este Así es como Lo deben de hacer Les mostré El limado Esperando que lo hayan Apreciado Mis chicas Y pues bueno Aquí solamente Aplicamos un cristal En área de punta Y después vamos a dar Finalizado con el Top Gel de Elegance Neos Ese igualito Al del Finish Glass De Mia Secret Por si lo pueden Conseguir ese Porque el de Elegance Solamente que estén Aquí en Chihuahua Y ya después de eso Les voy a enseñar El resultado Esperando que les guste Mis chicas Esperando que me apoyen Con un super like Que me dejen su comentario Que les pareció Que se suscriban a este canal Si andas de casualidad Por aquí Suscríbete Para que formes Parte de las mamonas De los en vivos Recuerden Seguirme por Facebook En la página Que les dejo En la descripción Del video Pónganle seguir Y denle me gusta Para llegar Este A ir haciendo crecer Esa página Mucho más De lo que ya está Crecida No es tanto Pero si Ya lleva un poquita Gente que ya me sigue Ahí Entonces por allá Vamos a estar haciendo En vivos chicas Y muy al pendiente Porque recuerden Que los en vivos Decimos y deshacemos Ay no Nos la pasamos muy bien Gracias a las personas Que me siguen En cada en vivo Muchas gracias Se los agradezco Bastante Si recuerden Que son lunes Miércoles Y viernes Entonces aquí Ya les muestro El resultado final Esperando que les haya gustado Son unas uñas muy sutiles Muy padres Muy bonitas Muy para el diario Pero pues Esperando que les haya gustado A ustedes Ustedes son las que opinan Y que deciden Si se las ponen o no Esta punta Es súper manejable Se la súper recomiendo A todas mis chicas Para el día a día No batallan En usarla No batallan Para hacer sus cosas Para teclear Para cocinar Para ir al baño Para nada Batallan chicas Con estas Entonces pues Se me hicieron bonitas Se me hicieron padres Y el diseñito solamente Ahí nomás fue un extra Un plus Para enseñarles diseño Entonces pues Estas son las uñas Almendra coreana O al punta coreana Como le quieran decir Esta es la que me pidió Mi amiguita En el en vivo Y aquí está Espero que te haya gustado Amiguita Espero que lo hayas disfrutado Espero que lo hayas aprendido Aquí disculpen El desmadre Se me cayeron Los pinches dedos Ustedes saben Que estoy practicando Con la mano De Prohan Y pues Es un batalladero Mostrar los dedos Chicas Pero pues yo Firme estoy Para enseñarles Aquí los videos Y pues Que más les puedo decir Mis chicas Denle un super like No les cuesta nada Antes de ver el video Piquenle like Ya después Porque si no Después se les va a olvidar Comentenme Díganme cosas Aquí Que les pareció Que no les pareció Que punta quieren ver Yo con mucho gusto Les traigo las puntas Que ustedes quieren ver Los diseños Me los trataré de inventar Para traerles un diseño Y más o menos Y pues que más Chicas Dios me las bendiga Y me las cuide mucho Y muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez